El camino quirúrgico-estético del profesor Renato Eschincariol y considerando que dicho proyecto está orientado a alumnos del Centro de Enseñanzas Provinciales Integral Nº 1 para la modalidad educación en contextos deprivativos de la libertad. El proyecto persigue que los alumnos mejoren su ingreso económico que redundará en el crecimiento personal, adquiriendo y afianzando nuevos actos de convivencia que beneficiarán y facilitarán su reinserción social en el futuro. Que las labores propuestas en el proyecto estarán abiertas a todas las personas civiles que presentan en esta unidad con el fin de solicitar trabajos destinados específicamente a profesionales veterinarios, peluqueros y estilistas caninos. Que el desarrollo del proyecto estará a cargo y será realizado por el Jefe de Enseñanzas Prácticas, Eschincariol, Renato, Jefe de Preceptores, Daniel Baez, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Casa Huín impulsa a acción a la siguiente declaración. Artículo 1. Declarar ese interés municipal y educativo el proyecto elevador camino quirúrgico-estético del profesor Renato Eschincariol, orientado a alumnos del Centro de Enseñanza Provinciales Integral Nº 1. El profesor Jincariol y Daniel Baez, los autores del proyecto de una innovación tecnológica que está gestada en las tres ciudades, van a recibir el... ...de la innovación, felicitante, no solamente por el trabajo este para los veterinarios, sino por el trabajo social que está haciendo y la inserción de esta persona que hoy está privadero de la sociedad. Muchas gracias. El consejo en completo te va a hacer entrega. Dentro de todo este proyecto que hemos iniciado con Daniel, en lo que respecta a este invento, yo estoy un poquito emocionado también, por nuestra tarea que es lograr la administración de nuestros alumnos de darle una educación diferente. Somos docentes diferentes. Y bueno, vamos a tratar de que este ya es un comienzo bastante fuerte. No lo esperamos tan rápido. Y bueno, ingresar al proyecto de innovación tecnológica en este contexto en el que nosotros trabajamos es lo mejor que nos podría haber pasado en el tiempo. Bueno, felicitaciones.